Siete personas indicadas de abuso contra menores de edad y homicidio fueron capturadas en el municipio de Cartago. De acuerdo con el coronel Javier Navarro Ortiz, comandante del Departamento de Policía del Valle, en el primer caso fueron detenidos dos hombres de 21 años de edad, quienes en el sector de Bellavista presuntamente perpetraron un ataque contra tres mujeres. Una de ellas murió y las dos restantes resultaron lesionadas. Mientras tanto, dos sujetos de 24 y 37 años indicados por el delito de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa, fueron capturados. Los hechos se habrían presentado a las afueras de un bar en el barrio San Jerónimo, donde un hombre resultó herido con arma cortopunzante. El primer hecho fueron cuatro personas requeridas por orden judicial por el delito de homicidio. Resaltar que una de ellas fue capturada por los hechos en el mes de febrero, donde pierde la vida una mujer y dos más resultan heridas. Fue capturado por el delito de feminicidio. Estos importantes hechos cobran vital importancia para lograr neutralizar a aquellas personas que vienen actuando en lo que tiene que ver con el delito de homicidio. Mientras tanto, un hombre de 38 años que presuntamente tocó las partes íntimas de su hijastra de 5 años y otro sujeto de 50 años que al parecer accedió carnalmente a sus hijas de 9 y 4 años, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por estos actos. Se logra la captura de tres personas por delitos sexuales. Resaltamos una de ellas, un hombre de 38 años que fungía como padrastro de una niña de escasos 5 años, de la cual abusó realizándole tocamientos y actos libidinosos y por esta razón fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente y seguiremos trabajando para garantizar que no se vulneren los derechos y la integridad de los niños, niñas y adolescentes en el departamento del Valle del Cauca. Se logra la captura de esta persona que era el padre biológico de dos niñas, una de 9 y la otra de 4 años respectivamente, a la cual le realizó acceso carnal, también tocamientos y actos libidinosos. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía denunciar este tipo de casos para seguir dando captura a los responsables y con ello salvaguardar la integridad especialmente de los menores de edad.